Hola, ¿qué tal? Para Sol y El Espectador les mando un fuerte, fuerte abrazo. Estamos en contacto desde Gaviotas. Gracias. Un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. No concebimos este premio sin tu presencia. Gracias. Aquí andamos. ¿Cómo te pareció la entrega 17 de Gaviotas? Bueno, efectivamente la entrega 17. Estamos muy contentos, una vez más avanzando. En el paso de los años pues mejorando, eso es lo que tratamos. Y bueno, mi preso es tal y como Guadilla te lo dice. Gracias. ¿Una entrega que tú recuerdes con mayor cariño de esta entrega de Gaviotas? Esta. Sobre todo va mejorando, pues para repetir, va mejorando. Y en especial esta. Pues es un gusto verte. Siempre esperamos un año para verte. Porque eres una persona muy importante para Somos El Espectador. Gracias. Igualmente un saludo y un beso bien a mi tú. Gracias.